Buenos días, buenos días, chicas, aquí reportándome, saluditos y bendiciones para todos ustedes. Feliz Día de las Madres, que la pasen hoy, genial. Hay que seguir celebrando, ¿verdad?, doblemente, ya el día de ayer para todas las que estamos de este lado del charco y el día de hoy para todas las que nuestros países celebramos, ¿verdad? Así que feliz Día de las Madres para todas ustedes. No se olviden que hoy a las cuatro y media de la tarde tendremos el en vivo con el abogado de inmigración. Bueno, cuatro y media de la tarde, ok, yo ando en friega limpiando en mi casa, porque ustedes saben que en mi casa los que me ayudan a limpiar son mis niños, pero ando ahorita sacando juguetes, sacando cosas que no utilizamos. Desde ayer comencé, entonces voy a comenzar en la sala a poner todo lo que no ocupamos para sacar, porque ahí se... ¡Ay, no, chicos, uno no acaba aquí! Tengo la casa llena de cosas de que, no, pues esto ya no le queda, o que estos juguetes ya ni usan, entonces ando sacando todo eso a disfrutarlo. Sorry, ahorita en la mañana yo no me conecté, porque la verdad le quiero dar una aventajada aquí en la casa. Saben que todo el tiempo al estar haciéndoles video, editándolos, haciendo, pues me toma muchísimo tiempo el estar aquí en esta área que es mi estudio, pero el día de hoy me lo quiero dedicar. Ya comencé con la recámara de los niños, voy a seguir ya en la sala, ya tengo algunas cosas, voy a sacar cosas de mi recámara, la cocina está volteada porque mi hijo hizo de desayunar esta mañana y hizo ya ahorita de comer también, entonces ya saben que no me estreso de que él ande cocinando, le gusta, y lo dejo. Ya se puso él a hacer ahí unas pizzas, mis lovers, dice, porque le echó diferentes carnes, que jamón y que pepperoni y que sausage y no sé qué tanto le echó ahí a la pizza. Pero bueno, chicas, a disfrutar el día de hoy, conéctense a las cuatro y media de la tarde con sus preguntitas para el abogado. Él va a estar de cuatro y media, vamos a estar de cuatro y media a cinco y media, porque en la tardecita me voy a ir a cenar, a comer, no sé, con mis primas y unas amigas, entonces para celebrar lo del Día de las Madres. Así que puntuales, cuatro y media, de cuatro y media a cinco y media, vamos a estar conectados para las preguntas al abogado de inmigración. ¿Ok? Bendecido día para todos ustedes. Cuídense mucho. ¡Mua! ¡Bye!